Y ahora sí, ¿Quién te va a dar la predicción? Vamos, anda muy lento, anda muy lento. ¡Ah, Dios! ¿De qué? ¿Se ha hecho la predicción? Jairo, 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 Jairo. Bien, ya comienzan, vamos a ver, vamos a hacer algo increíble, de mentalismo. Necesito tres personas, el único que de este lugar levanten la mano. Van a pasar aquí y van a participar. ¡Tú, ven! Ahí tenemos a la primera chica, guapa, que dice, yo quiero presentar a la otra, ¿verdad? Hay alguien más que diga, yo quiero presentar a la otra, ¿verdad? O sea, la mano, ¿verdad? Tú, mi cuarto de la frente, ¿verdad? ¡Yo! Mira, me ves, con nosotros un chavo aquí, y ven. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya está. Bien, tengo aquí cuatro letras de la decedaria. A ver, ¿por qué se hay que cancelar ahí atrás? ¡Sí! Bien, ¿esta es la letra? ¡A! ¿Esto es la letra? ¡B! ¡C! ¿Y por último? ¡B! ¿Cuál es su nombre? Bueno, ya leen. ¿Cuál te gusta? ¿A, B, C o B? Como antes pregunté, ¿cuál te gusta? ¿No vamos a hacer la razón? ¡Ah, bien, cierto! ¿Cuál te gusta? ¿La B? La B, muy bien. ¿Por qué te gusta la B, Camila? ¿Esto es la gente? ¡Ah, me encanta la B! ¡Sí, pero sí es la bonita! ¿Sí? Bueno. La letra B. Esta letra B. ¿No la quieres cambiar, Salga? Bueno, bien. Bien. Fíjense que le di la opción de cambiar. Que la vamos a poner ahí. Ahí. Ahí, ¿cuál es la palabra? Cuando la vean, ahí está bien. ¿Ya no? ¿Cómo te da más? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Cómo te da más? Oscar, ¿cuál te gusta? Me quedan tres letras. Mira, me queda la A, la C y la D. La D. Muy bien. ¿Viendo para allá? Por el regalo, por el público. Oscar, es conmigo la letra D. Oscar, ¿por qué te gusta la D? Nomás me gusta la D. Ok, está bien. ¿Te gusta la D? Te la voy a poner aquí así. Ahí, la letra D. Ahí, ¿por qué se puede leer? ¿Qué suena? Bien. Ahí, la letra D. Me quedan dos letras, la C y la A. ¿Qué llamas? Alan, ¿cuánto te gusta la A o la C? La A. Y la llamada, me gusta la A, ¿verdad? Ok, está bien. La letra A. La letra A. Para acá, habla. Bien. Siendo para allá. Tres público. Y te coloco tu letra A. Muy bien, ahí está. Ahí dejen las a la lista. A la lista del tiempo todas. La letra C, nadie la quiso. Ahora, en este momento, fíjense bien lo que vamos a hacer. En este momento ustedes no escondieron la letra C. Es la que me voy a quedar yo. Pásate allá del lado de la A. Pásate. Se va para acá. Se va a seguir. Y yo me quedo aquí en medio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por hacer A, B, C. Bien. En este momento les voy a dar una noción. ¿Quieres cambiar? ¿Con esta? ¿No? Seguro. ¿Tú quieres cambiar con esta? ¿Tú quieres cambiar con esta? De verdad. No quieren cambiar. Nadie quiere cambiar. Bien. Ahí dejen la foto. Ahí dejen. Bien. Nadie quiere cambiar. Fíjense bien, ¿eh? Les voy a mostrar. Tengo aquí un grupo de sobres que voy a bajar entre ustedes. Y le voy a pedir a alguien que nos explique. Yo. Yo, 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 yo. Yo. No. No. Yo. Es claro. Si no es bien, atrás. Atrás. A ver, ¿qué es el celular? Así como están. Claro, bien. Atención, allá tenemos A, B. Yo tengo la C y tú tienes el celular. Muy bien. ¿Listo? Bien. ¿Qué es el celular? Bien. ¿Para ahorita? ¿Para arriba? ¿Y quién? ¿Y quién está? ¿Allá? ¿Sí? Dice que sí. Aquí, a mí se va a quedar sin celular. Sí, está apareciendo. Está bien. Bien. ¿Es esa? Bien. ¿Cuánto van a ser? ¿Cuánto van a ser? Por favor. Otro. ¿Otro van a ser? Ya, por ahí. Otro y otro. Bien. Ahí vienen los sobres. Pongan atención. Pongan atención. Ahí no me mencionó perfectamente los sobres. Los repartimos. Y todos tenemos un sobre. Pero pueden cambiar. ¿Tú quieres cambiar los sobres con el mío? No. Seguro. ¿Quieres este? No lo veas. Nada más dime. ¿Lo quieres? ¿No quieres este? ¿Tú quieres cambiar los sobres con el mío? ¿De veras? Mira, te conviene en este. ¿No? ¿Tú quieres cambiar? ¿No quieres cambiar? Ay, ya me la puse difícil. ¿Seguro que no quieres cambiar? A ver. ¿Cómo me hiciste más? ¿Cómo diría, Daniel? Todavía. Daniel, no cambias. Tú tampoco cambias. Tú tampoco cambias. ¿Nos quedamos así seguros? Bien. En este momento revelamos nuestra primera predicción. ¿Quién tiene la predicción? ¿Quién tiene la predicción? ¿Quién tiene la predicción? ¡Oye, mi pie! ¿Quién tiene la predicción? Yo la tengo, yo la tengo. ¡No, quédate el pie, quédate el pie, quédate el pie, quédate el pie. Ábre la predicción. Ábrela. Ábre el sobre, hay algo adentro, sácalo. Es un papel, no lo abras todavía. Sácalo, 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 sácalo. Asúmate, dice, que si hay algo, otra cosa. Adentro del, no, adentro del sobre, adentro del sobre. ¿Hay algo más ahí? ¿No? No hay nada. ¿Por qué? Deja el sobre a un lado, deja el sobre a un lado. Abre esa predicción. Pongan mucha atención que esto es increíble. Solo si no sale. Es un número. Ven, hace acá. Ábrela, bien, 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 bien. Es un número que dice, ayúden a leer, por favor. Dos mil trescientos catorce. En este momento, ponen su sobre, así va a leer. Y levanten. Recuerden que les di la opción de cambiar. Coincide perfectamente. Dos mil trescientos. No, 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 esa es la dos mil trescientos catorce. Gracias por su aplauso, Tomás y Fabián. Yo sé que están encantados. Pero no se vayan, no se vayan, no se vayan. Tienen otra parte increíble. Fíjense, ¿qué quieren? Resulta que uno de estos cuatro sobres tiene un premio. Y les voy a pedir que uno de estos cuatro sobres. Ala, sácale, sácale un premio. A ver si tienes un premio. Ahí. Azómate, no hay nada dentro del sobres. Azómate, no primero el sobres. ¿Me dicen? No hay más. No hay más. Ábrelo, abre el papel, por favor. ¿Qué dice? Dice, no tiene el premio. Bueno, pero falta Oscar. Te llamo Oscar, ¿no? Oscar. Abre el sobres, abre el sobres. Saca el papel, saca el papel. Bien. No hay nada más adentro. Vamos a ver. Desdobla, desdobla, desdobla. Y nos dices, ¿qué te ganaste? No tiene premio. Y les voy a mostrar que el sobre que tanto les quise dar. Acuérdense que todos les preguntan si no querían. No hay nada más ahí. No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué creen? Dice, ganaste 10 mil dólares. ¿Ya se van los 10 mil dólares? Ya se van los 10 mil dólares. Perdieron la oportunidad. Yo sé que en este momento están impactados. ¿Cómo es posible? Que el primer momento fue el premio. Pero más increíble aún. ¿Se acuerdan que cuando subieron? Ellos tres escogieron las letras. Y les dije que querían cambiarlas. ¿Se acuerdan que querían cambiarlas? No quisieron cambiarlas. Hay una tercera predicción. Más increíble de todas. Tomen la letra. Giren la idea. Se cuenta que el color del papel corresponde con el color de la letra. Verde con verde. Amarillo con amarillo. Azul con azul. Rojo con rojo. Oye. ¡Fuerte le abrazo por favor! ¡Fuerte le abrazo por favor! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos los niños y seres espontáneos! ¡Bien! Y ahora sí, ya pasarán en tus lugares. Estos amigos, gracias. Pasan en tu lugar. ¡Fuérdate de un parado para vos, para que ya se van! ¡Vamos a un parado para el panel! ¡Gracias! 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 ¡Fuérdate muy contento! ¡Bien! ¡Muy bien! Ya es momento de despedirnos. Ya es momento de despedirnos.